Hola amigos de Comunidad Viciosos Aquí les traigo un nuevo unboxing Esta vez de Life is Strange Limited Edition O edición limitada para Playstation 4 Ahí pueden ver El lomo En la parte de atrás El otro costado Y el frente Por arriba es Bueno, nada Nada Importante, por abajo es igual Y pues Nada, recomiendo mucho este juego Si es que no saben del juego Recomiendo que lo descarguen De Life O de la Play Store Porque en realidad vale mucho la pena Es un juego de aventura gráfica Voy a usar un gilet para cortar Que de verdad está muy bien La historia te engancha muy rápido Trata de una chica Que estudia fotografía Y pues se da cuenta Que puede retroceder el tiempo Cuando van a matar a otra Chica que es Compañera suya Y pues La música Y el tipo de juego Y las decisiones que puedes tomar Durante el juego De verdad que hacen Que valga mucho la pena Es un poco difícil de explicar Creo que tendrían que jugar De verdad Si prueban la demo No se van a arrepentir En cuanto a las versiones De consola Las dos Tienen deficiencias Creo La de Xbox One Y la de Playstation 4 Si Son consoleros como yo Pues pueden jugarlo En cualquiera de las dos Porque Ambas tienen deficiencias Como les digo En Playstation 4 El problema que he notado Incluso en la demo Es que hay Saltos de framerate O sea Está de pronto Caminando Y luego aparece Un poquitín más allá Y en el caso De Xbox One No sé si Tenga problemas De framerate Creo que no Pero tiene problemas De gráficos Por ejemplo Unos terminan De armar ventanas O montañas O cosas así Y salen como Como cosas raras Y pues nada A ver Ya abrí Ya abrí la cajita Mejor dicho El plástico Siempre logro así Para conservar mejor El Mejor la La caja Y todo Es una recomendación Que les doy también Para los que Para los que Quieren conservar En mejor estado Sus juegos Hay que decir Que el juego Salió también En Xbox 360 Y en Playstation 3 Pero solamente Salió de De forma De forma Descargable Y Salió en inglés Las versiones De consola De Playstation 4 Y Xbox One Están en español Y de verdad Que vale bastante La pena Porque hay bastante Que Que investigar Y Que leer Bueno Aquí está el juego La edición normal Se podría decir Oh Pero Ah La edición De colección Tiene también La leyenda De limited edition Y también Aquí en la parte De atrás Señala lo que Incluye la edición Limitada Seguramente La edición regular No No sé No viene Esto Y bueno Supongo que tampoco Dice limited edition Es lo más lógico Es lo más lógico A ver Que más Tenemos Para acá Tenemos Este libro De arte Que es Lo bacán O Lo genial Es que Representa El diario De la chica La protagonista Que es Max Incluso Tiene como Un detalle Como si Le hubiese escrito A la protagonista La verdad Es que está muy bien Está muy bonito Ahí pueden ver Para los que nunca Han probado Una aventura gráfica De verdad Que les recomiendo Bastante la demo O sea Pueden probarlo Y ya luego Ven si les gusta o no Pero Personalmente Me parece Que es un juegazo Tal vez Un 10 de 10 Por algunas Deficiencias Que Más que todo En En optimizar Las versiones Para consola Porque Gráficamente No exige mucho Y creo que Debe haber sido Un poquito mejor El port Pero Pero fuera de eso La historia Y Y la jugabilidad Todo me parece Muy bien Creo que Me estoy Spoileando Así que Mejor Bueno Ya saben Que viene aquí El Libro de arte Como si fuese El diario De De Max Y además Trae Un soundtrack Lo genial Es que está Como dibujado Por la protagonista Eso me gusta Me gusta demasiado Y pues nada A ver Vamos a Voy a abrir El soundtrack Por cierto Las músicas Que hay En el soundtrack Son Son muy buenas De verdad Que se Se lucieron Con el juego Y aparte La distribuidora Es Square Inex Así que Ya por ese lado Pueden Pueden prever Que es algo De calidad Listo Listo Perdonen si no hablo Es que Me gusta Mirar todos los detalles Del paquete Del paquete Del juego Me refiero Por ahí siempre Hay algo Algo mal pensado A ver Y pues nada Más falta Abrir esto Que ya Venía abierto No sé si me han estafado A ver Viene el juego Y viene un Código Creo Pues no Solamente es una Propaganda De Hitman Y Deus Ex Ahí está lo que trae Y pues nada más Muchachos Ese ha sido El unboxing De verdad que Es un juego Muy recomendado Al menos yo Lo recomiendo Bastante Y creo que ha tenido Buenas críticas Cuando salió En PC En PC y en Xbox 360 Y en PS3 Y pues en PC Nunca salió en español Así que Si lo quieren jugar Si lo quieren jugar en español De verdad que es muy recomendable Comprarlo Y nada amigos Ya será hasta Hasta otro unboxing Interesante Y pues eso es todo Hasta luego Y ya será hasta luego Y ya será hasta luego